La verdad que fue raro, fue muy raro. Hace tiempo había hecho ya como un homenaje justamente para algo que saliera un poco de los gustos personales que uno tiene por ahí en el musical. Y me preguntaron si haría algo, por ejemplo, no sé, la Mona Jiménez, algo de eso. Le dije que sí, lo hice. En su momento se había contactado con la gente de La Popular en Córdoba para ver si se podía obtener una firma de él. Y bueno, después de lo de la pandemia y todo eso, bueno, estuvo todo medio ahí parado, medio congelado. Y después, cuando ahora empezamos a mover un poco más de cosas, se pudo hacer, se logró, se llevó a la casa, se llevó el cuadro. La verdad que fue muy raro. Y cuando fui a retirarlo, ahora hace unos días, estaba hablando con Jorge, que es el mano derecha de él. Me dice, loco, no te lo quería entregar al cuadro, Carlos. Y le digo, ¿cómo no me lo quería entregar? No, dice, porque le encantó lo que hiciste, te lo firmó todo ahí, pero va a salir algo atrás de esto, porque me dice, la idea es que hagas algo, la idea es que hagas algo, y se agenda mi número, nos ponemos en contacto y él te va a hablar para que vengas a hacer algo, quiere tener algo tuyo, algo grande, ya para el museo personal de él. Es un orgullo, más allá de todo, es un orgullo. Es un orgullo y algo muy loco, porque no se buscó. O sea, no se hizo con la idea de que llegara eso, de que llegara a semejarte, no sé, a repercusión. La verdad que estuvo muy bueno, muy agradecido siempre, siempre. O sea, el cuadro firmado ya está, ya está entregado a la familia, que es lo que haría tener, se lo regaló un padre a la hija, está firmado, autografiado por él, todo. Y bueno, ahora se viene algo personal para él, para él, para el museo propio que va a estar después, no sé, vaya a saber dónde ir a pagar todo eso, pero va a quedar en el museo personal de él, para la Mona. Bueno, para los laburos, para los que tengan ganas de venir a ver lo que tenés, o quieran algún trabajo pedido, ¿cómo te encuentran? En las redes sociales está como de los sentidos, Bocha Berizuela, la mayoría de todo el mundo por ahí te conoce, están ahí colgados los teléfonos, todo para contacto. Tenemos acá en el taller, tengo armada una galería, donde pueden ver y ver un poco los tamaños, colores, todo lo que se va haciendo personalizado, y después están adecuados, por ejemplo, el taller de tatu, que eso hace años también que se viene laburando. Así que ya saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!